de la colonia americana. Pero no todos están conformes. ¿Cómo está? Bienvenida. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por hacer espacio en la agenda y platicar con nuestra audiencia. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Porque la colonia americana pudiera ser un tanto amplia, algunos vecinos están conformes, pero ustedes están más en torno al Parque Rojo llamado hoy en día, para muchos también conocidos como el Parque Revolución, ¿no? Así es, Josefina. Y precisamente por esa razón, pues nosotros somos directamente muy afectados en cuanto a que se tomen buenas o malas decisiones. Nuestra inconformidad es en tanto a que en realidad no se hizo una sociabilización con una metodología. Llegaron el sábado pasado, de este al anterior, y tocaron algunas puertas y avisaron que se iba a hacer una obra, que se iban a cambiar banquetas, que no se iban a molestar a nadie. Y dieron nombres, teléfonos y firmas en algunos casos de conformidad. Obviamente, si no dejan un citatorio, si no se hace con una metodología, como lo subrayo, pues entonces creo que no es una sociabilización que pueda tomarse en cuenta, o sería en todo caso una sociabilización a modo, a nuestra forma de ver. Más bien llegaron a avisarles. Ya no hubo de otra, ¿no? Así es, así es, porque desconocemos como vecinos. No hay un solo vecino de la cuadra donde vivimos nosotros que verdaderamente conozca un proyecto o que se les haya dicho exactamente lo que se iba a hacer. Yo en lo personal traté de contactarme con obras públicas porque me di cuenta, desde que empezaron a levantar el pavimento, que solamente fueron cuatro centímetros en promedio lo que se levantó. Entonces, bueno, no se ocupa ser especialista como para darse cuenta que pues es muy poco y con el aforo vehicular tan intenso que hay allí, sobre todo de transporte urbano, se necesita concreto hidráulico. No es un capricho, es una necesidad. Tiene años de abandono esa calle y bueno, si se va a invertir, pues que se invierte en algo bien. También nos parece un despropósito el que se haya iniciado la obra en Chapultepec, hasta Robles Hill y se haya omitido la parte del consulado. Eso porque, bueno, a sus intereses les conviene, ¿verdad? No quieren tener las molestias o no sé, puede imaginarme mil cosas. Pero a ellos pues sí se les da por su lado, ¿verdad? Ellos ya se van a cambiar, están próximos. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿por qué no se decidió invertir los 15 millones de pesos que tengo entendido se están gastando en esa obra, que no es cualquier cosa? ¿Y por qué no se hizo bien entonces de Enrique Díaz de León hasta federalismo? Que ya tiene mucho rato esperando y que ahí las banquetas sí están muy pequeñas para la cantidad de peatones. Hay muchas universidades privadas por la zona y en los alrededores. Y los chicos pasan hacia la zona del tren ligero, siempre por esas aceras de López-Cotilla. Y continuamente uno ve que tienen que bajarse de la banqueta porque pues son muy estrechas las banquetas. Entonces, creo que realmente no se está haciendo la obra conforme a lo que a la ciudadanía nos conviene. Porque es una área muy, ¿cuál sería la palabra? Pues de interés comunitario, no solamente de vecinos que vivimos ahí, sino de gente que pasa todos los días. Y vaya que pasa gente por esa zona, ¿no? Así es. Sí, sí, disfruta. No, no, no. Iba a preguntar cuál fue la respuesta de personal de obras públicas. O sea, se le buscó, se pidió explicación, pero ¿cuál fue la respuesta? Pues la respuesta es a un montón de llamadas, donde cabe mencionar que creo que la única que hace bien su trabajo ahí es la recepcionista, que sí es muy amable y atenta y sí está contestando el teléfono. Pero de ahí en más, a lo que se concretaron es a darme unos teléfonos de atención, este, de sociabilización, con una tal señorita Verónica, que nunca contestaron. Así de simple. Hace no mucho, perdón, otro vecino también de esta zona había venido y, bueno, nos comentaba que después de la plática que tuvieron con la autoridad municipal, sí les convenció. Es decir, entonces, por parte del ayuntamiento ni siquiera han buscado platicar con la mayoría, sino simplemente van por espacios muy pequeños comentándolo así de manera aislada, todo lo que tienen de proyecto. Eso parece, porque yo se los puedo asegurar, a mí no me ha tocado, ni he sabido de ninguna reunión, ni me han dejado algún citatorio en mi casa, ni nada que se le parezca. Me he enterado de algunas cosas aisladamente, por los diarios, por alguna nota televisiva, cualquier cosa, pero siempre por terceras partes, no directamente por los responsables de obras públicas o de sociabilización o de quien tenga que ser. Y para Patricia Martínez, ¿cuál sería la causa de por qué esta diferencia de los vecinos que están más cerca hacia Chapultepec que los que están más hacia federalismo? Bueno, ahí sería cuestión de quizá pensar mal para acertar. Recientemente se hicieron dos edificios de lujo y pues no sería nada descabellado pensar que esta obra se está haciendo para proporcionarles la infraestructura urbana que ocupan, de agua potable, etcétera, porque son muchos departamentos y pues a lo mejor eso fue lo que les hizo que se inclinara la balanza. No, pero a ver, en ese sentido yo quisiera pensar que bueno fuera que estuvieran considerando este otro tipo de servicios, ¿no? Es decir, el llevar o adecuar las condiciones en esta zona a la demanda de servicios que se estará sumando con la cantidad de departamentos que les están ahí agregando, pues sería lo óptimo, pero no se ve que le metan drenaje más vasto y tampoco suministro de agua potable suficiente. Bueno, de hecho, ahí desconozco las cuestiones técnicas. Lo que sí puedo decir, porque me consta que lo vi, es que sí están levantando totalmente el pavimento y están haciendo obras de drenaje. ¿A dónde están los edificios? Esto sí. A dónde están exactamente los edificios. Nosotros venimos sufriendo desde hace mucho tiempo toda la calle de López Cotilla, de Enrique Díaz de León, a federalismo, la falta de agua. Hay un dato curioso. Se le dan permiso en la esquina de Marcos Castellanos y López Cotilla a la construcción de un hotel, donde era el antiguo restaurante de Copenhague, que pues a muchos nos tocó ir allí. Entonces se hace el hotelito. Curiosamente, esa parte del hotel donde colinda con López Cotilla, allí sí ponen un pedacito de concreto. Entonces, bueno, yo digo, o sea, ¿se vale esto que nada más un pedacito porque es el hotel, porque allí no quieren vibración o no sé qué yo me pueda imaginar? Si puede uno pedir a mí, pónganme esto, a mí pónganme aquello, pues a lo mejor yo pediría empedrado, ¿verdad? Para que se calme el tráfico y aparte pues haya a lo mejor absorción de las lluvias y tengamos más beneficios. Pero según tengo entendido, pues los planes deben ser conforme a una visión global. Entonces aquí, eso no lo entendemos los vecinos. Patricia Martínez, y entonces, los vecinos inconformes, ¿qué más van a hacer? Bueno, queda claro que una de las medidas que están realizando es esta, como esta, ¿no? Acudir a los medios de comunicación, un aplauso para la recepcionista en obras públicas que está haciendo bien su labor, su tarea. Pero, ¿qué sigue? Es, no sé, siria, hacerles de plantón a los directivos de obras públicas, este, obligarles a que cumplan con esa labor de socializar y que acude a la zona. ¿Qué más va? ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es que mañana vamos a iniciar con protestas y, pues resistencia de alguna manera, señalarles lo que está mal, porque creo que la autoridad, independientemente de los medios que tenga para comunicarse, si les solicitamos que acudan in situ porque se está viendo que están cometiendo errores, creo que lo mínimo es que se comuniquen quizás telefónicamente, por lo menos, pero no ha sido el caso. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que el día de mañana nos vamos a reunir los vecinos y, pues, vamos a tomar la calle hasta tener respuesta de alguna autoridad. Quisiéramos hablar con el ingeniero Alfaro, de ser posible, sino con alguien que tenga autoridad y decisión y que nos pueda explicar y ver qué va a seguir. ¿En qué punto van a reunirse para tomar la calle? ¿Es López Cotilla donde estarían? Es la calle de López Cotilla. Estamos pensando desde la calle de Camarena hasta Marcos Castellanos. ¿De Camarena a Marcos Castellanos? Así es. ¿Estarían tomándola a qué horas? A las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana es un paro por cuánto tiempo? Pues, por lo que sea necesario. Nosotros esperamos que se haga presente la autoridad y, bueno, arreglarnos si se puede. ¿Qué mejor, verdad? Que si dura media hora, que dure media hora. Si no, pues, el tiempo que sea necesario. Es posible que entonces a lo mejor no se realice esta marcha, este paro, esta manifestación, esta toma de calle, porque nos están escuchando en el Ayuntamiento de Guadalajara, nos están monitoreando y que busquen a la señora Patricia Martínez. Entonces, voy para allá, voy a platicar con ustedes. Queda en lo posible. La pregunta sería, porque ya nos están marcando ir a una pausa o una de las dudas que tengo, ¿cuántos vecinos habitan esta zona? Para darnos una idea de la magnitud, hace un momento hablábamos que una cosa son los vecinos que habitan ahí, los que transitan, pero otra es los que están de paso y que vaya, que es un gran número, una cantidad importante. ¿Cuántos habitan ahí y cuántos están inconformes con esta obra? Mira, cifras exactas no te podría dar porque estaría mintiendo, pero sí hay un número todavía de vecinos grandes. Tenemos un edificio de departamentos ya antiguo en la cuadra. Tenemos varios negocios que las personas que están al cargo de esos negocios también están de acuerdo con nosotros, porque obviamente es el interés también de que su negocio vaya bien y de que tenga más plusvalía. Pero no te podría decir cuántos somos, la verdad, pero sí somos bastantes. Pues esperemos que la autoridad municipal tome nota y acuda, acuda a platicar con los vecinos aquí en esta zona de López-Cotilla, mañana a las 10, en caso de que no se les atienda, pues les estarán esperando, tomando la calle López-Cotilla en su cruce con Camarena. Muy agradecidos, Patricia Martínez, por esta visita. Al contrario, les agradecemos a ustedes, a Radio, perdón, a Canal Universitario, por la oportunidad. Y pues también le pedimos a la universidad estar ahí involucrada porque si vas al musa, las vibraciones son muy intensas las que se sienten. También el expiatorio ha tenido problemas. Entonces, pues creemos que merece un estudio y un análisis y una solución de fondo. Pues esperemos así sea. Muchas gracias. Muy amable. Momento de una pausa. Continuamos enseguida con usted. No se vaya. Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina.